Música 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 Hemos salido a ver un rato Para alegrar los ojos Música 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 Y la Paola Estaba con Paola Y la Sonia también está Música Música Vamos a ponerlos aquí Para que no quieran luz Música 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 La galleta de jengibre Música el arbolito blanco y verde y verde sí, mi ave le tuvo miedo al puente las botonías de testigo cuando iban a dar a ti el sí miren mi gente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí fuéramos nosotros. No, allá era aquí. Mira, pa. Qué bonito. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!